Y bueno, en septiembre tendremos la fase de Copa Davis y la Argentina con Coria presentó el plantel. Momento de viaje para la Copa Davis, emprendimiento importante para el capitán Guillermo Coria y su equipo, dos de sus referentes más importantes, Fran Cerúndolo y Sebastián Baez, hablaron respecto de lo que será el viaje a Manchester, allí en Inglaterra, para enfrentar al equipo local a Finlandia y Canadá. Es hermoso que te convoquen, que te formen parte de este equipo, la verdad que siempre es un orgullo y siempre uno trata de estar a disposición y tratar de dar su mejor versión en todo lo que se pueda, ya sea afuera, dentro de la cancha, así que de mi parte era feliz de formar parte de otra convocatoria y con muchas ganas de afrontar lo que se viene. Estamos jugando muy bien en esas canchas, son canchas que fuimos aprendiendo a jugar en los últimos 3, 4 años, te diría, pero bueno, como te digo, ellos juegan muy bien ahí y van a ser creo que todas series muy parejas, muy duras, no veo un claro favorito, sinceramente, pero creo que va a ser una pelea continua entre todos para ver qué puede pasar. Para nosotros siempre fue un sueño y poder estar acá es algo cumplido. Para mí todos son difíciles, todos juegan muy bien y mismo ha pasado en series de local, de visitante, que de repente juegas con equipos que por papeles no son tan difíciles y después te terminan sorprendiendo para bien o para mal. Adentro de la cancha es uno contra uno y ese mismo día uno se levantó mejor que el otro y ya no importa cómo juegue o quién sea, una vez que estés adentro vas a querer ganar y si tenés la oportunidad lo vas a aprovechar. La renuncia al equipo de Copa Davis de Horacio Ceballos no fue un tema evitado por el capitán del equipo argentino. Obviamente que no es agradable ver cuando hay intercambios y de vuelta y que no se siente cómodo porque no está cómodo conmigo, tampoco es nada agradable, algo personal, eso no es nada lindo. Y a la hora de tomar una decisión se decidió por respetar y acompañar a la pareja que venía jugando a Copa Davis, que lo venía haciendo muy bien y que los resultados lo acompañaban y eso fue. Y en lo personal con Horacio le deseo de corazón que siga haciendo historia en su carrera profesional porque lo que viene haciendo es realmente espectacular y ojalá pueda terminar el año como número uno en el mundo.